Bueno, es viernes, es viernes de mi querido Rubén Cortés, que ya tiene lista su janela fina. Querido Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Feliz viernes. Feliz viernes, Joaquín. ¿Cómo estás? Bien, ya todo dar, ¿y tú? Bueno, bien, bien, Joaquín. Muy bien, muchas gracias. Feliz, feliz. Feliz, feliz, feliz. Bueno, pues venga adelante. Esta semana pasó la política exterior mexicana, pasó en la conferencia matutina del presidente, pasó por el alambique casero, este que suele ser ya esta conferencia, es local, es para el país, la mañanera, no es para el exterior, aunque las palabras del presidente de México sigan, lógicamente, sean seguidas desde el exterior. Pero pasó por el alambique y es lo que decía el presidente en el principio, que la mejor política exterior era la política interior, pues ya el presidente ha mezclado todo conscientemente, ¿eh? Yo difiero de quienes dicen que el presidente se equivoca, que el presidente no sabe lo que hace. El presidente sí sabe lo que hace, tiene una manera de gobernar, esa es su manera de gobernar, lo hace muy bien, consigue lo que quiere el presidente. No le gustará mucho, pero eso es lo que busca y lo consigue. Pero, bueno, vamos a atendernos a lo que dice y a juzgarlo por ahí. Dice el presidente que no se inmiscuye en los asuntos internos de otros países. Y no ha habido un presidente mexicano, Joaquín, que si me haya inmiscuido más en los asuntos internos de otros, esta semana, bueno, ya está el asunto de España, esto de la pausa, que no existe, jurídicamente no existe, pero gana tiempo el presidente ahí con la canción de José José, vamos a darnos una pausa, no eres tú, soy yo. Todo eso le funciona al presidente para gobernar, no va a pasar nada con España, van a seguir los embajadores, por supuesto, es un consumo local, eso nada más. Pero llamó el presidente a los gobiernos, a los nuevos gobiernos de Perú y de Honduras a cuidarse de los embates del neoliberalismo. O sea, sí se está intrometiendo en esos asuntos de esos países. Mandó hace poco al secretario de Hacienda, que no hace mucho aquí en el país. O sea, el país pierde tres billones de dólares al año, tres billones de dólares al año, por diferentes cosas, por el AIN, por el aeropuerto de Texcoco, porque le mete a Pemex. Entonces, por todo eso, pierde mucho dinero, tres billones de dólares pierde el país al año. Y el presidente mandó al secretario de Hacienda a que arreglara los problemas en Perú. Pero eso es una intromisión, sacas a un secretario de Estado para mandarlo a otro para que resuelvan los problemas. Y no es la primera vez. El presidente tardó 67 días en reconocer el triunfo de Biden y tardó un segundo en reconocer el triunfo, el fraude electoral, la pantomima electoral de Ortega, el sátrapa Ortega en Nicaragua. Y mandó un representante a la toma de posesión, si se le puede llamar a eso, de Ortega, junto con Corea, con Siria, con esos impresentables. Entonces, si se inmiscuye el presidente, le gusta inmiscuirse, a Evo Morales igual, cuando la Unión Europea, nuestros socios en el T-MEC, estaban diciendo que había un fraude en Bolivia. El presidente fue el primero en reconocer el triunfo de Evo Morales en Bolivia, lo trajo para acá, le dio curva. O sea, sí es una política exterior muy activa la del presidente, vota a favor de Venezuela, el único país del mundo libre, México, pertenece al mundo libre. Ojo, México es una democracia y es el único país de ese concierto de Naciones Libres que vota a favor de Venezuela. Y era eso, Joaquín, seguir insistiendo es un tema que tú me permites generosamente tratar. A mí me interesa mucho como observador de la política, vivo de esto, es mi trabajo, es mi pasión. Tú me lo permites de manera generosa decirlo, quiero insistir, ese es mi tema. Sí se inmiscuye el presidente en los temas internos de otros países y no es cierto lo que dijo desde la campaña, que la mejor política exterior era la política interior. Está abaratando la palabra hablada el presidente con esos temas, lo hace, agrede, no lo hace, insisto, presidente, es brillante. El presidente sí sabe lo que hace. El presidente sabe lo que hace, que no se equivoquen sus críticos y sus adversarios. Por supuesto que sabe lo que hace. A ver, sí sabe lo que hace, Joaquín. Solo el que quiera, yo se lo he sostenido siempre, solo el que diga que López Obrador nos engañó, es porque se quiere engañar. No ha hecho nada, nada quizá lo de España, el conflicto de España, pero no ha hecho nada que no lo hubiera dicho. Ni la cancelación del aeropuerto, ni el tren Maya, ni la refinería, ni el plan sísmico, ni la Guardia Nacional, ni el INE, ni la revocación de mandato, todo esto. Hay cosas que sí, quizás no estaban previstas. Pues le repito, el conflicto con España. Improvisa, va improvisando, va resolviendo problemas que van saliendo al día a día. El presidente juega a béisbol, o sea, el béisbol es un deporte que se suspende por lluvia. Entonces, tú no puedes estar pensando en guardar a tu mejor lanzador para dentro de cuatro días. Tú lo pones hoy porque mañana a lo mejor llueve. O sea, es una mentalidad béisbolera la del presidente. Él resuelve al día a día, improvisa, como que tiene la conferencia matutina, mañana resuelve, vuelve a... Lo hace conscientemente. Lo de España es, yo creo que es una manera de ganar tiempo. Necesita en estos momentos el presidente ir tapando hoyos, maneja muy bien la opinión pública. Entonces, lo de España... Yo diría, Joaquín, agregaría, acotaría lo tuyo, el ejército, la militarización notable del país. No la mencionó el presidente en campaña. Eso no lo mencionó nunca. Al contrario. Pero lo demás, sí, ¿eh? El presidente es muy sincero. El presidente desde que obtuvo 15 millones de votos en el 2006. 15 millones de votos en el 2012 y 30 millones de votos en el 2018, que esos 15 millones de votos que se le agregaron son de la clase media que no votaba por él, que ahora el presidente todos los días fustiga. El presidente nunca ha dejado de decir lo que ha dicho. Todo dijo lo del INE. Todo lo ha dicho, por favor. El presidente sí sabe lo que quiere. Quiere una sociedad sin instituciones que acoten a la presidencia porque es su manera de gobernar. Mala o buena, no hay problema. O sea, eso lo decide el votante. Pero la manera de gobernar que tiene el presidente es esa, que un presidente debe de tener un poder, omnímodo, un poder supremo. Y entonces el presidente gobierna así. Él necesita tener el poder completo. No quiere instituciones que lo acoten porque no puede gobernar así, ¿no? Y siempre lo digo. En fin. Así es. Gracias, Rubencito. Te mando un abrazo. Gracias, Joaquín. Te quiero mucho. Abrazo, Lario. Rubén, por ustedes y su canela fina igualmente.